Hola chicos, es Titi y hoy estamos en Vlogsburg. Aquí tenemos unas Titi fans y está lloviendo, así que entren, entren para que no se mojen. Y les quiero preparar algo delicioso para comer, pero no puedo preparar donuts ni pastel de cumpleaños porque mis niveles de baking son terribles, pero les voy a hacer algo con gelatina, aunque no se ve muy agradable. Es verde, pero de repente es como para Halloween. A ver cómo me va a quedar, espero que les vaya a gustar. Ay no, se ve muy triste este pastel de gelatina. Bueno, paludito a Ferpal 2009, también Tobilla y tenemos a Mía. Gracias. Y Romina, por supuesto, que es una seguidora mía desde mucho tiempo. Y voy a ordenar una pizza porque no hay mucha comida. ¡Oh no! ¡Se quedó atascada en el ascensor! ¡Oh no, no, no! ¡Hay que abrirlo! A ver si podemos sacarla. ¡Pobrecita! ¿Estás bien? ¡Oh no, se ha parado de cabeza! A ver si la podemos sacar. ¡No puedo! ¡Tiene que resetear esto! ¡Oh! ¡Lo siento, Fer! Ok, voy a ordenar las pizzas mientras que ella sale porque no veo otra manera de sacarla. Y ahora quiero ver dónde tengo un teléfono. Esa casa la hice inspirada por Barbie Dreamhouse. Pero no sé si le agregué un teléfono de repente en la habitación principal. No estoy segura. Para los flojitos hay que ordenar pizza para no prepararla nosotros mismos. Ok, por favor, ¿me das una pizza grande de queso? ¡Gracias! Ok, así que ya ordenamos nuestra pizza. Y así tenemos más invitados. Voy a probar el ascensor. ¡Oh no! ¡Sigue aquí! ¡Oh, tenemos a dos personas atascadas ahora! ¡Ay, qué vergüenza! Es que yo hice este ascensor, pero no lo hice bien. Y, o sea, funciona, ¿ven? Pero lo hice completamente mal. Tengo que arreglarlo, bueno. Chicas, tienen que hacer reset para poder salir. También tenemos a Slime Master. ¡Oh, aquí está la pizza! ¡Ya llegó! Vamos a recogerla. Me parece un zombie este. Que trabaja en la pizzería. ¡Vamos a comer pizza! ¿Qué pasó con las luces? Dice que las luces se apagaron. ¡Oh no! ¡No se ve nada! Espérense, espérense, espérense. Acá tengo una caja de electricidad. Vamos a... ¿Cómo hacerle reset? Ok, papá ya lo hizo, pero wow. Ahora las luces son demasiado, demasiado bright. Ok, ahí está mejor. Ok, chicas, vamos a comer nuestro... Nuestra gelatina y nuestra pizza. Más amigas han llegado a la fiesta. Tenemos a Sandra. ¡Hola, bienvenida! Y aquí está Fer bailando. ¡Oh, se apagó la luz de nuevo! ¿Quién está haciendo esto? Dicen que la casa está embrujada. No, no puede ser, no puede ser, no, no. De repente no apague la luz. Y hemos decidido jugar a las escondidas. Creo que va a ser muy divertido porque no conozco esta casa y tampoco mis seguidores. Así que vamos a ver quién va a ser la que nos va a buscar. Y Mia va a buscarnos, así que todos tenemos que escondernos. A la 1, a las 2 y a las 3, vamos. Me voy a esconder en el closet de Chelsea. Creo que es el lugar perfecto. Porque es un poco complicado llegar a este cuarto. Vamos a quedarnos aquí en el closet. Vamos a cerrar la puerta. Ok, así que me voy a quedar aquí y esperar que Mia no me encuentre. Ok, entren, entren, Romina. Entren, entren, entren. Entren, entren, entren. Ok, acá tenemos a Fairpan también. Vamos a cerrar la puerta. No puedo porque creo que mi cuerpo está bloqueándolo. Ok, chicas, vamos a ver cuánto tiempo se demoran en encontrarnos. Así que ahorita son las 11.09. Y aquí estamos todas en un rincón porque tenemos miedo que Mia nos va a encontrar. No digan nada, o sea, no va a poder leerlo. Ok, vamos a ver cuánto tiempo se demoran en que nos encuentren. Seguimos aquí, chicos, seguimos aquí. Han pasado como 10 minutos. Y nada. ¡Ah, nos encontró! Así que nos encontró a... Se demoró más de 10 minutos en encontrarnos. Y hemos decidido ahora tener una banda. Y acá tengo este cuarto lleno de instrumentos. Tenemos guitarras. Y les he preguntado a las City fans que están aquí cómo deberíamos llamar a nuestra banda. Y creo que Mia dio el nombre de las Gamers. Así que demasiado divertido. Vamos todas con un instrumento. ¡Uh! Miren cómo Lessie está bailando. También tenemos a Sugar Cookie que nos ha... Ha venido a jugar. Y a Allison. Tenemos que practicar un poquito. Estamos un chin desafinadas. Nuestra meta es hacer un súper concierto en Bloxburg. Así que tuve una gran idea. Y traté de construir una... Como un escenario, un stage. Y me dijeron que lo haga usando mesas. Y se veía súper cool. Pero en el momento que quise agregar los instrumentos no podía. Y pues... Me sentí súper mal. Fue un total fail. Pero ahora ya tenemos los instrumentos afuera. Y hemos invitado a todo el mundo en Bloxburg. Que venga a ver a nuestra banda. Pero como pueden ver, nadie está aquí. Solo somos las... Las de la banda. No importa. Igual nos estamos divirtiendo muchísimo. ¡Beluditos a Candela y a Fátima! Ahora nos vamos a la piscina un ratito a relajarnos. Después de este concierto. Esta piscina es súper divertida. Aunque tengo que agregar unas cuantas cositas. ¡Wow! O sea, sin ropa de baño ni nada. Simplemente con ropa. Y las gamers hemos decidido irnos de campamento. Así que a mí me encanta ir de campamento. Hace tiempo que no hacemos esto en Bloxburg. Así que voy a agregar todos los carros que tenga. Para que todas podamos ir juntas. Me encantan los jeeps. Son mis favoritos en Bloxburg. Creo que un carrito más y entramos todas. Y nos vamos de camping. Ok. Así que cada una, por favor, coja un carro. Y yo voy a ver con quién me voy. Porque no quiero manejar. Ok. Estamos listas todas. Entren a los carros, por favor. Que nadie se quede atrás. Y ahorita yo estoy con Candela. Ella me va a llegar. ¡Cuidado! Y nos vamos de camping. Me encanta cuando es la época de otoño en Bloxburg. Que todo se pone así. Con esos colores. Y ahora creo que hasta puedes hacer s'mores y asar los marshmallows. Que no podíamos la última vez que jugué Bloxburg. Lo sé, fue hace mucho tiempo. Así que podemos aquí tener nuestro delicioso marshmallow y hacer un s'more. Que son súper deliciosos. Me encantan, me encantan. Y Pub Fight tuvo la gran idea de ir a comprar comida a la gasolinería. Porque solamente tenemos marshmallows aquí. Así que ahora nos vamos todas a comprar algo. Y voy a subirme aquí con MJL. Ok. Vámonos todas. Pero por favor no dejen a nadie. Espérense. Ahí dejé muchos carros. Espero que todas puedan manejar. Pero vamos a comprar algo de Lee. Para traer al campamento. Y espero que no hayamos dejado a nadie en el campamento solas. Porque me daría mucha tristeza. Pero creo que ya llegamos a el stop. Ok. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Geisel Blox. ¿Geisel Blox? A ver, ¿qué vamos a comprar? Creo que papitas. Es la comida perfecta para el campamento. O ahí tenemos algunas city fans que van a ser saludables con una manzana. Ok. Ahora que ya tenemos la comida. Vamos a regresar. Voy a terminar nuestro campamento. ¿Listas? Ok. ¿Quién quiere manejar? Porque yo no quiero. Yo estoy de... Yo estoy atrás relajándome. Odio manejar en la vida real y en Bloxburg. Prefiero que me lleven. Ok. ¡Wow! ¿Acaso es un fantasma? ¿Vieron cómo casi la atropellamos? Ok. Ok. Hemos regresado y... ¡Oh no! Dejamos a Mia. Lo sabía que habíamos dejado a alguien. Dice que la dejamos. ¡Mía! ¡Lo siento! ¡Oh! ¿Quieres unas papitas? Chicos, vamos a darle un abrazo en grupo a Mia porque... No fue nuestra intención dejarla. ¡Grip hug! Bueno chicos, hemos tenido un día súper divertido en Bloxburg. Me encanta, me encanta poder jugar con ustedes. Tato de dejar mis servers abiertos para poder tener muchas aventuras junto a ustedes. Así que si no me están siguiendo por Roblox, les dejo el link en la cajita de descripción. También me pueden decir en los comentarios qué otros juegos quieren ver en mi canal de videojuegos. Los quiero muchísimo. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle click a la campanita para que sepan cuando subo nuevos videos. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Las Gamers! ¡Las Gamers!